La canción de amor que voy a dedicar a todas las chicas de San Diego presentes esta noche aquí y que va a comenzar a vosotras también, así, sí, yo también la va a comenzar con mucho cariño y mucha delicadeza mi querido amigo y compañero Daniel ¡Gracias! 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 Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. 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 Te quiero.